Pintora, docente, catedrática de la UPV e investigadora del Instituto de Restauración del Patrimonio, Ángela García Codoñer ha sido galardonada con el Premio Alfons Roch 2020 en la categoría de trayectoria artística, premio que la prestigiosa creadora valenciana ha recibido con gran satisfacción. Este trabajo de pintor es muy, o de pintora, es muy solitario, es en tu estudio solitario y luego tú decides si está bien o está mal. Entonces, lógicamente, necesitas el reconocimiento para poder seguir trabajando, porque si no es como si estuviera suspendida en un abismo. Entonces, que te lo reconozcan, y además de la forma tan extraordinaria que representa este premio, para mí es muy importante. Yo me he dedicado a pintar y a estar aquí en la docencia, en el departamento, dando clase. Para mí dar clase ha sido muy, muy, muy bueno, muy interesante, me ha enriquecido muchísimo. Yo he aprendido mucho en la universidad y le estoy muy agradecida. Sobre todo, ese contacto con los alumnos que les explicas y que les ayudas a entender cosas que antes no veían, eso es una maravilla, eso te justifica muchísimo. A mí me resulta muy gratificante. La pintura es una otra pasión que no puedes prescindir de ella. Yo podía tranquilamente dejar de pintar porque tenía ya mi cátedra, tenía ya, en fin, pero que va, que va, para nada. Ahora las mujeres tienen posibilidad de hacer lo que quieran hacer. Tendrán que luchar más o tendrán que luchar menos, pero es que nosotras no teníamos posibilidad de hacer lo que queríamos. Teníamos el patrón del matrimonio y de criar hijos, que me parece bien. Yo me casé y he criado hijos. Pero, claro, han cambiado mucho las cosas, mucho. Y el feminismo ahora es otra historia, afortunadamente. Que el paisaje es color. Entonces nosotros tenemos una implicación muy potente con el paisaje donde hemos nacido. Y entonces tenemos unas preferencias cromáticas u otra. Ahora estoy preparando otra exposición, a base de Colás, que me gusta mucho, y seguir como hasta ahora. Que, bueno, si puedo seguir como hasta ahora, estaré muy feliz y muy agradecida a la vida. Gracias.